Hola a todos, si queréis montar un PC con una placa base grande y potente, una tarjeta gráfica grande y potente, una fuente de alimentación grande y potente, una refrigeración líquida grande y potente, pero al mismo tiempo quieres que sea de un tamaño compacto lo más reducido posible, este es tu chasis, el Crystal 680X RGB de Corsair. Bueno, hoy vengo con los guantes de Mickey Mouse porque ya empieza a hacer calor y como me sudan las manos, pues lo voy manchando todo y voy dejando las huellas y tal, así estoy más cómodo y no mancho. Bueno, hace unos meses os enseñé un vídeo de la Crystal 680X RGB que era para formato de placas micro ATX. Hoy os traigo la evolución de ese chasis, la 680X RGB que es prácticamente igual, pero que admite placas base de formato incluso extended ATX, es decir, placas base grandes, grandes, grandes. Por supuesto, al igual que las placas base, también admite tarjetas gráficas grandes y todo de tamaño grande, pero si os fijáis el chasis es bastante compacto, lo he puesto aquí en la plataforma giratoria para poder enseñaroslo bien. ¿Veis? Tiene tan solo 500 milímetros, 505 milímetros de altura, 344 milímetros de ancho y 423 milímetros de fondo, así que realmente para las características que tiene es bastante compacto. Al igual que su hermano pequeño, incluye tres paneles de vidrio templado que yo ahora los voy a quitar. La puerta principal se abre con un cierre magnético, no necesita tornillos ni nada y yo lo que voy a hacer es que con un tornillito que tiene aquí arriba voy a sacarlo así. De esta forma puedo sacar la puerta y así os puedo enseñar mejor todo lo que tiene dentro. Una de las características que más me gusta de este chasis es que es de doble cámara, es decir, tiene una zona para lo que sería el hardware, placa base, gráfica, refrigeración, etc. El hardware digamos fuerte y luego tiene otra parte, otra cámara que es la que está aquí en la parte de atrás que abro para que la veáis. Bien, si os fijáis en esta parte estaría la fuente de alimentación, los discos duros y los SSD. De esta manera podemos tener una gestión de cable súper limpia, todos los cables por aquí dentro, todos los cables que salen de la fuente de alimentación, de los discos, etc. Con su propio circuito de refrigeración y en esta parte, en la parte del hardware, pues tendríamos solamente lo que es la placa base, la tarjeta gráfica y bueno, los M2 que tenga por delante, etc. Quedaría bastante limpio el montaje. Como veis las capacidades de refrigeración de este chasis son enormes. Admite tres ventiladores de 120 en la parte frontal, dos ventiladores de 120 o 140 en la parte superior, otros dos de 120 o 140 en la parte inferior y un ventilador adicional de 120 o 140 en la parte trasera. En cuanto a radiadores, lógicamente admite la misma cantidad de radiadores, es decir, hasta 280 en la parte inferior, hasta 420 en la parte delantera, es decir, un radiador triple para ventiladores de 140 y hasta 280 en la parte superior, es decir, un radiador doble para ventiladores de 140. Por supuesto, se pueden utilizar radiadores de 120. Eso sí, para usar radiadores en la parte inferior, yo recomiendo siempre hacerlo con refrigeración líquida custom, porque en la refrigeración all-in-one, el aire que queda, que siempre debe haber un poco de aire para que el líquido pueda expandirse, podría quedar atrapado arriba en el bloque, en la bomba, y entonces haría un vacío ahí, no circularía bien el líquido. En el caso de que tengáis una refrigeración custom, como el depósito estaría aquí arriba o en alguna otra parte, pues el aire que quede, el hueco de aire que siempre queda en toda refrigeración líquida estaría arriba y no se te iría justo a la bomba, que es donde está el bloque. Por otra parte, como podéis ver, tanto en la parte inferior como en la parte frontal y en la parte superior, incluye rejillas antipolvo, que se pueden extraer fácilmente para limpiarlas, y la parte superior y la parte frontal tienen bandejas para quitar y poner cómodamente los ventiladores o los radiadores. Por ejemplo, yo aquí voy a quitar la parte de arriba, lleva dos tornillos y así sale la bandeja. Como veis, el filtro lleva un sistema magnético para fijarlo, entonces nosotros aquí podemos colocar ventiladores o radiadores, como he dicho antes, y el filtro antipolvo, que es magnético. Luego simplemente todo el conjunto ya lo podríamos meter aquí en su sitio y apretar los tornillos cómodamente. Esto tanto para la parte superior como para la parte frontal. El de la superior, como he dicho, era doble y el frontal es triple. Por otra parte, como veis, tiene bastante pasos de cable hacia la otra cámara, donde estaría la fuente de alimentación, etc. Y así podemos tener todo bastante bien ordenado. Tiene pasados cables por debajo, por el lateral y arriba. Y en la parte de atrás, si os fijáis, aquí tenemos dos slots para poder poner la gráfica en posición vertical. Bien, como podéis ver aquí, incluye tres ventiladores, que son LL120 RGB, y en la parte de atrás lleva un SP120 de limitación magnética. Bien, y si pasamos a la parte posterior, vemos la segunda cámara, que es la que tiene el espacio para la fuente de alimentación, que vendría aquí fijada. Lleva esta pestañita que se puede ajustar para dejar un poco más fija la fuente de alimentación, que no vibre nada. Y además incluye de serie el Fan Hub y el Lighting Node Pro, para poder tener el RGB de los ventiladores del frontal funcionando. Recordad que el Fan Hub admite hasta tres ventiladores más, es decir, que en esos tres tomas se podrían conectar los dos ventiladores de arriba y el de atrás, y ya quedaría un sistema super guay. Y por supuesto, aquí en la parte de atrás tiene también todo lo referente al sistema de almacenamiento. Lleva bahías extraíbles para discos de 3,5 pulgadas, discos duros de gran capacidad, y también lleva cuatro slots para discos SSD de 2,5 pulgadas. Eso nos permite una gran capacidad de almacenamiento. Además tiene aquí bastante espacio que no se está usando, incluso podemos sacar este panel frontal, como veis, y se me ocurre un montón de cosas para poder hacer aquí e incorporarlo, pero bueno, eso ya entraríamos en lo que es el modding. En el panel superior incorpora el botón de Reset, el botón de Power, la toma de auriculares, dos puertos USB 3.0 y un puerto USB 3.1 tipo C. Bien, ahora voy a conectar el Fan Hat y el Lighting Node Pro para que veáis cómo se ven los ventiladores. Más adelante en otro vídeo montaré un PC usando este chasis para que veáis cómo queda en verdad. Y así de bonito es cómo quedaría. Recordad que los ventiladores tienen dos cables, el cable de alimentación del motor, el que lo hace girar, y el cable de alimentación RGB. Ahora mismo no están girando porque no están conectados los motores. El Lighting Node Pro solo maneja las luces RGB. La señal del Lighting Node Pro pasa al Fan Hat y del Fan Hat a los ventiladores. Los cables de los motores de los ventiladores habría que conectarlos a las salidas para ventiladores que tiene la placa base. O bien conectarlos mediante adaptadores a la fuente de alimentación o a un controlador de ventiladores, como podría ser el Commander Pro. Bien, si tenéis alguna duda, dejadlo en los comentarios y trataré de ayudarlos. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, suscríbete y dale a la campanita. Nos vemos en el próximo.